hola la 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 we 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 amigos qué tal cómo están ustedes dice que estos días he tenido una práctica con algunas amigas algunas amigas y ex conductoras del programa máxima velocidad y este año cumplimos 20 años de estar transmitiendo primero que nada el programa máxima velocidad en cable más se llamaba cable visión y después pasó a ser cable más y después pasó a ser mvm televisión en y si ahí estuvimos hasta el 2019 transmitiendo todos los domingos para máxima velocidad pero mucha gente me ha preguntado cuántas decanes o cuántas conductoras han trabajado conmigo y me acuerdo así de algunas anoté una lista como 80 chicas que han trabajado conmigo les voy a comentar algunas algunas de ellas y les voy a poner aquí la foto para que a ver si se acuerdan de ellas primero empezamos con en el 2004 en máxima velocidad primero antes habíamos tenido para observar motor sport que estuvo en canal 4 y luego después en el radio 570 de fm después ya nos pasamos a máxima velocidad en el 2020 2004 y desde ahí empezó nuestra nuestra vida de estar transmitiendo programas grabando eventos y empezamos con jazmín y pedro haciendo programas y la asociamos en mi oficina y la agencia por después contrate a paola y a paulina a carolina torres dos años después centro carolina herrera anita gonzález anna ruth a mi hija anna estuvo y conmigo transmitiendo después conocían a ruth a melisa ahí sí se acuerdan ustedes de que hace muchos años estaban las guerreritas bueno se conocía a flor a perla a bianca y ellas trabajaban conmigo y eran guerreritas después conocía vinisa y berenice vinisa estuvo como un año conmigo ten lindura después de un tiempo sigue trabajando conmigo pero así que en diferentes etapas ahorita está descansando pero más adelante va a salir anita dockix que también la conocí junto con blanca diana alicia de tijuana vino de tijuana acá ojaca y me la contraté a lety y le tiene una gran amiga mía vende ahora pizzas a ver a dayan dayan que todavía sigue trabajando conmigo abrense a la risa que ha estado varias temporadas sandra monserrat y wendy que eran primas wendy también trajo varias temporadas después en contratar ya dira a claudia a aurorita aunque no lo querían ustedes trabajo conmigo dos o tres programas a mi querida keyla que también estuvo trabajando conmigo uno año creo que ya por el 19 a cintia a frida a gabi ya gabi fue anterior la y canseco a ruby que me acuerdo muy bien de ella nuestra gran amiga y raíz que fue de las que empezó con isis a miriam a raseli que me la acabo de encontrar por aquí a mi amiga rené con doble n a un monse la güera a cintia la licenciada cintia que la verdad mi amiga cintia que nos fuimos a a mexico a un evento de youtubers a valeria a la pulga que era bueno es boxeadora y una vez fue conductora mía a dania a paulina a nayeli una abuelita que cantaba en la red también después conseguía luna a luna si le dicen a luna dorada que es de las que trabaja últimamente conmigo también trabaja a mar y justamente trabaja conmigo aquí keys a mi buena amiga andrea que se fue para el ismo a mi hija viviana también trabajó conmigo el conductora a roxana la güerita a diana una alta que estaba conmigo trabajando a monse la morena a paulina la chaparrita a carla que está trabajada con isis a carmen una morena que también trabajó muchos años conmigo ariana que ahora ya es youtuber a tere una señora que pidió chamba ariana de león una amiga que también se le murió su marido se fue a trabajar conmigo a erika era amiga de esta yadira a bani a magui a la mojarrita a alma a yaya alma y esta may link trabajan juntas las dos a yes amin anabel y también tuve algunos este arlo a falta leslie leslie comenares leslie a roxana amigdalia que también trabajó mucho tiempo conmigo maribel y adrianita que pues se fue a estudiar pero ahorita está sandra domínguez trabajando pero también está todavía este ten lindura mi amiga y trabaja conmigo luna dorada y mari que son los cuatro que están trabajando conmigo también tengo algunos hombres como pedro a polo a paco a mauricio a fede a mi hijo a irton y a un enanito que andaba por ahí así que todos esos en estos 20 años han trabajado conmigo cerca de 80 o 85 y hay otras que se me han olvidado ya había un chavo que se llamaba jazz ya me acordé dos que se llamaban jazz no se decía yasmín o jazz jazz pero es decir también andaba trabajando conmigo así que les mando un saludo y un abrazo a todas ellas espero que las conozcan algunas de ellas y si dios quiere sigamos más en este programa máxima que cumplimos 20 años después les voy a pasar una lista de todos los entrevistados que tuvimos porque de verdad son un chingo casi todos los automovilistas de oaxaca y de la república mexicana en rallies en el super turismo nascar en chancar desde la chancar algunos pilotos de fórmula 1 también entrevistado y así que yo se los paso nos vemos más adelante en el siguiente bloque de máxima velocidad bueno también se me estaban olvidando algunas chicas como erika que la veo seguido en los eventos de rock a lupita que fue mi novia después fue conductora también a este a kikis que ha estado trabajando conmigo el año pasado y este y algunas otras más que ahorita ya no me acuerdo pero bueno quiero mandarles un saludo y un abrazo a todas ellas que les deseo que sea que les vaya bien en la vida que si ya se casaron si ya tienen bebés que les vaya bien bien se mucho les quiero mucho a todas a todas todas fueron mis conductoras así que algún momento de mi vida fueron muy importantes para mí 20 años son poco se dice rápido pero son muchos años muchos programas 52 programas por año estamos hablando de más de 200 programas así que gracias a todas para mí me aguantado mis enojos mis gritos y muchas cosas y aparte muchas cosas que pasamos padres también y los de viajes de parranda ir a cotorrear comer a divertirnos y gozar la vida bueno felicidades a todas nos vemos pronto espero que sigamos más años más aquí en máxima velocidad